fundición de la miseria de la finca mcmillan partida con ace a ver si tenemos suerte con ace el suertudo tenemos autocuración nivel 1 y me salió una rima solamente salimos dos juntos podremos haber salido los cuatro o por lo menos tres este motor lo hacía más pero en nada igual tenemos un motor ahí a la derecha tenemos el de la fundición ahí estamos tres con el buen pixero estas me son premades las que tienen los nombres de cuadradito son premades son dos me que silencio cazadora mayers mayers alto camuflaje ahí que se agachó con ace y se ve la cabeza canosa el tipo pasó ahí como si nada ahí sube las escaleras nice así vamos a salir si bajar ah y 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 ¿Qué tipo más raro, gente? Dinglemayers Mayers acosa, así que es un tipo raro Oscuro Un degenerado Un asesino degenerado No sé qué onda Pero ¿Qué quieres tú, my friend? ¿Estás haciendo el ritual de Mayers? ¡Auch! No entiendo Gente, no entiendo nada ¿Qué quieres ser amigo? No sé, no sé qué quieres ser ¿Qué? Mayers Juga bien, Mayers Así no me queda la partida para Me va a quedar la partida para el random Pero ¿dónde? ¿Qué está viendo en su pantalla este tipo? ¿Qué? Es la traviesa Es el Mayer más raro que vi En mucho tiempo No entiendo qué es lo que hace No tengo idea, gente Estoy en shock Me pegó porque estoy en shock Esto lo tengo que ver de cerca, gente No puedo ni reparar No quiero reparar Quiero ver Quiero ver esto Qué falso Bueno, yo de paso voy consiguiendo puntos No entiendo nada De nada De nada Porque Friendly no es Está como Está como que no sabe, ¿no? No sé Como que mucho no se entera De las cosas Es un teleport ahí Falta que lleve Noed Y ahora nos tira a todos al piso Nos cuelga y shi shi No Uy Se da cuenta que hay que subir de mal Vení que te curo ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiendo No entiendo Quiero ver las horas que tiene este tipo ¿Qué está haciendo? ¿Un challenge? No seas mala Que tiene que hacer un ritual el pixero Partidas raras ¿Si las hay, gente? ¿Qué hace? Vamos Myers ¿Qué estás haciendo? Myers Vamos Vamos No entiendo Está borracho Hoy es viernes Está borracho para mí Fuimos con la trampilla Uy El spawn de hace mil años De cuando el juego no era juego Myers No entiendo No entiendo Pobre no se entera de nada Gente Me voy a ir Me voy a ir Porque ya me da lástima Ya me da hasta pena Oh, rango Rango 20 Se fue A ver me voy a fijar cuántas horas tiene 53 horas Bueno, pero O sea, diría que de asesino No le daba mucho, gente Bueno Nada La voy a subir a la partida nomás Porque me pareció Graciosa Y No quiero que vean Parte de esta partida En un random Prefiero que la vean completa Para que vean Las cosas que me pasan Y cómo me quedo Loca O sea Me pegó en un momento Porque me quedé quita Y me quedé diciendo ¿Qué es esto? Porque pocas veces te encontrás Hay muchos rango 20 Gente Es así Pero Que no hagan nada Es como muy raro, ¿no? Bueno Espero que les haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Morada maternal Bosque rojo Partidita Con el trampero Gente Y tenemos Un addon Ultra raro Para dejarlos en el suelo Tenemos una obsesión Tengo un addon Para poner las trampas Más Más rápido La veo Allá al fondo Gente A ver Que hay otro más Con linterna A ver si no viene ahora Joder Qué velocidad Siempre miro así Porque la gente es muy What? Pero ¿Qué hacemos, loco? Ah, bueno Ah, bueno A ver Creo que mi obsesión Es David Creo Si no me equivoco A ver si me dejan Poner trampas Que Me traje el addon Ahí Para Para Algo Vamos a ver Vamos a hacer algo Para que ella no nos vea Poner trampa Porque si no después La va a ir a desactivar Entonces Vamos a poner Una trampa acá Si llegan a caer En esta trampa Quedan en el suelo Alguien corrió por acá A ver Dwight Dale que vos te gustan Las ventanas Esta ventana está linda Para ponerle una trampita A también Está muy linda Hola Hola Dwight Oh Oh Vamos Dwight Esto es al pedo Lo que haces Es al pedo A ver Tres motores Vamos a poner una trampa acá Por si las dudas caen Wow Allá dos motores En serio Ya lo cubrió tan rápido Que se fueron para este lado Bueno Bueno No hacía falta Que me avisaras Nea Ay Nea Nea Como me gustaría Que vayas directo A mi trampa Ese arbolito Eh Que largo Que lagazo No Como le pasó A la trampa Ahí No me la creo No me la creo ¿Por qué vas Con ese lag De mentira Porque no tenes lag En mi lobby Lo malo Lo malo es que esa obsesión Tiene 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 strike A ver Viene alguien Y el strike Que pasó ¿Qué pasó Con el strike Le erró O tenía otro perk Yo sabía Yo sabía Nea Que vos estabas Por ahí No me lo puedes hacer En mi cara O sea What A ver Dwight Si nos ponemos De acuerdo ¿Cómo pasó Así la La trampa No lo puedo entender Se comieron Una trampa ¿Qué haces Loca Vamos Vos No me vas A joder Más El otro Se curó Este Este ya está A tope Tenemos que agarrar Dwight Vente Están por acá Porque estaba Meg estaba acá Yo te vi Dwight Lo estoy escuchando ¿En serio Dwight ¿Quieres jugar? Vamos Dwight Vamos Dwight Jugamos 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 Dwight Ay, Dios ¿Qué? ¿Qué trampa? ¿Qué trampa fue? Hola Podríamos ir a colgar a Meg, ¿no? Que no la colgamos en ningún momento, creo Dame... Ah, quería la trampa, Meg Quería la trampa, Meg No te quería alzar No te quería serupita, Meg Voy a llevar esta trampa Y la voy a poner en la ventana acá Porque me tienen podrida con esta ventana, la verdad Ahí A ver si la próxima vez que los persiga Se tiran a saltar Hay alguien acá Vi marcas Bueno, no importa Oh, como que no vi nada Ya, como va a ser que no te escuché, no puedo Ya sería demasiado, Meg Pero bueno, tus compañeros vienen acá y dejan marcas como si nada Y yo no me puedo hacer tanto la estúpida, ¿entendés? Tendría que ir a mirar motores O sea, en esta partida lo que menos hice fue mirar motores Creo que rompí un generador solo Acá no Bueno, están dentro de todo cerca No, 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 no No, 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 no... Está listo ¡Felir! 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 No viene a salvarlo Lazo Qué velocidad ahora con el Noed Ah, ya abrió la puerta Viste a Dwight que todo llega Se escapa Buenísima Aunque no nos llevamos a los cuatro Estuvo interesante la partida Me divertí mucho porque pisaron trampas Quedaron en el suelo Hubo muchísimo movimiento Pero muchísimo Y en este mapa creo que no había jugado con el trampero En este mapa, no No, no Fui estrenando el mapa con todos mis asesinos Tenía el strike, ¿no? ¿Cuál era el...? Ah, sí, tenía el strike aún Claro, como estaba el uno Y estaba en verde Ni me di cuenta, gente Digo, no tiene strike No puede ser Entonces no era mi obsesión ¿Cómo era mi obsesión sin strike? O sin perk de obsesión Claro, estaba a nivel uno Claro, el de haber errado Se habrá confiado que sus compañeros Lo iban a ayudar Bueno, parece que todos Han sacado pip O por lo menos Depende de la cantidad de puntos En cada categoría Por lo menos guardaron Y ganaron Y sacamos más puntos Que el que se escapó Creo que estaban en premade Y... Bueno, no Entraron separados al lobby Pero hubieron, creo que dos Que entraron juntos A lo mejor ese le dijo al otro Mirá que tiene Noed Y por eso se escapó O se habrá acordado Que Dwight estaba a un cuelgue Creo que estaba a un cuelgue Dwight Sí Habrá dicho, ya está Pero se fue huyendo a la puerta No sé qué se arriesgar Bueno, gente Espero que les haya gustado la partida Y nos vemos en la siguiente Depósito de Deswase Deswase Autohaven Partida con Feng Y vamos a ver Que no haya lag Porque No encontraba a partir de gente Y me metí en una En un lobby de 300 de ping Y sí, hay un poco de lag Lamentablemente ¿Es la cazadora o aliciné? No, la enfermera No sé qué estaba pensando He escuchado tanto la canción esa Que la nana La canción de Kuna Que Que la alucino también Parece que estoy sescuando Contra el doctor Como era de luz Y las alucinaciones De canciones De Kuna Esta enfermera No tiene pinta De ser muy buena Las tablitas Ya no hay tablas acá Lol Uy Pero no saben hacer teleport Bueno, vamos a aprovechar Voy a ir lejos Para curarme Tranquila Bueno, por lo menos Estaban todos ahí Haciendo Bodyblock Tanqueando golpes Todos juntitos Tanqueando Con los golpes Pero ya les digo No tiene pinta De ser muy buena Esta enfermera, gente Es Un poquito peor que yo Así que imagínense Igual nos tiene a todos heridos Eso porque Cuando vamos todos juntos A rescatar Es lo que pasa, gente Nervios de acero Ahí como me descubre Me da todo igual Igual creo que no lleva Vocación Creo que no lleva nada De hecho Ahora se vuelve top pro Bueno ¿Pero qué pasó ahí? Hay un poco de lag Puf Pienso que es una linterna Medio pelo, gente O sea Con una Con una linternita Violeta Lo que sería ¿No? Vamos, enfermera Uy, tu lagazo Ahí sí que me Me gustó, eh Me gustó tu lag Me arruinó Ese lag Ahí Pobre tu aid Se vino Se vino a un rinconcito A caerse Ahí está Claudette Gracias Bueno, con las risas Tenemos cuatro motores Todavía A ver Creo que si esto Se alarga mucho Es porque nosotros queremos Vamos Puf 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 Nos vamos a otro motorcito Con el sprint La verdad no sé Cómo está pegando esta enfermera Creo que es por el lag Me pasó a mí con la tabla No, vamos a reparar Y listo Ahí está, Doit ¿Qué tienen cuervo en la cabeza ya? What? Mirá Claudette Y no le dio bien al motor Porque no llegó a sacar las chispitas Canceló antes cuando la vio Claudette ¿Vieron ese lag, no? Mal hecho La enfermera No tenés que pegarme Porque te estuñás sola Y ahí aprovecho para darte El linternazo Es mi estrategia Ok, gente Es algo Muy fácil No es mi estrategia Es la de todos La cuestión es que no estamos reparando Porque estamos entre salvarnos Entre joder a la enfermera Y curarnos Y todo eso De puntos Vamos a estar bien Pero de motores Sin motores No hay salida Tenemos a Doit Ahí que no se puede curar A ver ¿Qué hay acá? Vamos a verlo Ahí está la enfermera Jugueteando con Claudette Es una enfermera Mala, gente Pega por el lag Simplemente Y está jugando tranquilo El jugador este Está tranquilo Porque se nos reparan No llevo puntos gratis Por pegar Uff Hasta lo stunean Que para stunear A una enfermera Que se puede stunear Digo, pero Generalmente Nos acerca un palet Y va con el teleport Vamos Vamos, enfermera Seguime ¿Qué? Uff Me encanta Los lagazos Que me da De a ratos Uff Ahí la va a curar Y tiene unas ganas A Claudette Pero no la puede colgar Porque no la dejamos Vamos para allá Bueno, por lo menos No campea ¿Cuánto vamos a estar acá? La gente hay que reparar La gente hay que reparar La enfermera Era fatal Después Después el nerfeo Porque el día El mismo día Que salió la enfermera Maté Bueno, también Que en esa época Nadie sabía esquivarla Apenas salía Pero Me llevaba muy bien Con la enfermera Creo que por eso Tenemos un lazo especial Porque en algún momento Tuvimos mucha piel A ver Motorcito Motor 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 El de acá No, no No lo reparamos Al final Ah, lo repararon Yo no Pero lo repararon Los demás El de acá también What? ¿Y qué nos queda? No se Ni se entera Puff Claudette Está jugando con fuego Claudette Estas tablas Me mata La física Sí, Dwight Tu ritual de puertas Le voy a guardar La otra puerta A Dwight ¿Sí? Tiene que abrir dos A ver si con esta ya Ya se hace el ritual completo Son muchos puntos Venís o no venís Ahí viene Me encanta Qué postal, eh Abrir rápido Esa puerta Please Sí Hoy Bueno, estuvo divertido Por lo menos A mí me gustó Fue un Este fue un video De Por lo menos Partida de super Uy, dos rombos Nice Dos pips Fue Este video Fue Bueno Contra rangos 20 Gente no es mi culpa El matchmaking Es así Este Fue una Un video muy Entretenido Lástima que eran Noobs Pero bueno Gente es lo que hay También existe la gente Que no juega bien de asesino Existe la gente que juega bien Existe un término intermedio Y después están Los noobs El intermedio Y los Jugadores buenos Que pueden ser trolleados O no Porque hay gente noob Que juega bien A pesar de todo No juegan siempre Por si tienen un rango Malo Por así decirlo Pero Cuando juegan Juegan bien Si largó a llover Me encanta Bueno gente Es Por si les Este Porque después en los comentarios Me dicen Tal día llovió Es viernes a la noche Madrugada del sábado Gente ya Bueno No sé cuándo van a ver el video Así que depende de qué sábado Estamos en Todavía estamos en agosto Bueno no importa gente Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!